Nos comunicamos con Lin May para hablar del lamentable fallecimiento de Telma Tixú. Te habla Mónica Noguera, Lin, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo era tu relación, Lin, con Telma? Hola, muy buenas tardes. Yo estuve trabajando con ella siete años en el Capri, un centro nocturno que estaba sobre la avenida Juárez. Y nos llevamos muy bien, estuvimos siete años trabajando, de lunes a sábado. Y nunca tuvimos un problema, era una chica muy amable, decente, respetuosa, buena compañera. Yo lo único que tengo, los recuerdos que tengo de ella, muy buenos recuerdos, porque no tuvimos ningún problema y fueron siete años trabajando juntas. Oye, querida Lin, acaba de estar aquí Cepillín y vino a decir que un cuate, un gordo pelón, que era su marido, la prostituía. ¿Es cierto esto? Bueno, no, no, ahí no, nunca la vi que estuviera con nadie. Ella bailaba, cantaba, era muy linda, era muy decente ahí, en el caballero. Yo no puedo decir nada más que eso, era una persona muy bella, muy decente. No le faltaba el respeto a nadie, nunca la vi con nadie más que con el maíz. Al contrario, siempre estaba juntada ahí con él, encerrada con él ahí, nunca salía con nadie. Ok. Lin, buenas tardes. Señora, aquí Miche Rubalcaba, la saludo con mucho cariño y respeto. Yo le quisiera preguntar, ¿tuvo contacto con ella en sus últimos años de vida? ¿Cómo era? No sé si tuve algún contacto con ella y saber cómo era su situación económica. ¿Cuál era la situación económica que vivía la señora Telma? Mi amor, nunca supe, no tuve noticias de ella hasta hace unas horas. Yo la veía en televisión, en una telenovela, porque yo vivía a Cancún. Entonces ya perdí, ya no estuve comunicada con varias compañeras. Claro. Entonces no sabía que estaba enferma. Yo la recuerdo muy bonito, una mujer muy guapa, hermosa. ¿Cómo no? Medía como dos metros. Wow. Era rubia, preciosa. Y muy amable. Y siempre, y tengo recuerdos muy bonitos de ella. Esperamos compañeras, y te digo, si tienen siete años, no tuvimos nunca un problema. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!